¿Cómo están? ¡Oh, my God! ¿Esto está caliente hoy? No, lo siguiente. ¿Por qué ustedes saben que... Vamos a calentar hoy, ¿ok? Compártan. ¡Oye, chico, despiértate! ¡Mira que ya amaneció! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que mira a todos! ¡Comparte! ¡Oye, mi hermano! ¡Infórmate con Liu! ¡Infórmate! ¡Ya, ja, ja! Liu Santi Esteban La que te mira a los ojos Y te dice la verdad ¡Ya, ja, ja! Liu Santi Esteban La que defiende a lo oprimido Y salga a lo escondido Lo prohibido ¡Ya, ja, ja! Liu Santi Esteban La polémica, la energética Enemiga de la censura ¡Ya, ja, ja! Liu Santi Esteban La luchadora, trabajadora Que no te cuenta cuentos La que denuncia las injusticias Y te trae la realidad La que no quiere que pases hambre Ni que te caigan a palos La que desea que te emancipes Y que tengas libre opinión La que no cree en las coyunturas La que denuncia lo mal hecho Esa es ni una que te grita con fuerza ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Oye, mi hermano! ¡Despierta, Cuba! Pa' que tú miras, jugo a visión Si ahí no hay información ¡Despierta, Cuba! ¡Oye, un paco! ¡Cuba decide! ¡Despierta, Cuba! ¡Gama de Blanco! ¡Y Liu! ¡Al frente informando! ¡Despierta, Cuba! ¡Liu! La corresponsabilidad de guerra cubana ¡Despierta, Cuba! Esa muchacha, señores, dice lo que le dan la gana ¡Despierta, Cuba! ¡Oye, no te metas con esa cubana! ¡Despierta, Cuba! Que te metes por la cabeza con una palangana ¡Despierta, Cuba! Libertad de información ¡Liu Santillera! ¡Despierta, Cuba! ¡Despierta, cubano que está dormido! ¡Despierta, Cuba! ¡Madrúame! Si quieres tener el cuerpo de tu vida Llama a My Cosmetic Surgery enseguida ¡Auncuento de pomp y las mejores financieras Restylane y Botox para ponerte bella! My Cosmetic Surgery Eres todo para mí Y si hoy me veo tan bella Eso te lo debo a ti 305-264-9636 Y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 ¡Apúrate y llama! 305-264-9636 My Cosmetic Surgery La clínica número uno de toda la nación Patrocina Despierta, Cuba, mi vida Tienen que llamarlos al 305-264-9636 Y recuerden que ahora hay especiales por el Income Tax Que ahora tienen además unas facilidades de pago tremenda Unos precios magníficos Y tienes que llamar que puedes reservar ese precio por un año Y pagas poco a poco y en 24 meses te haces tu cuerpazo Mi amor, llámalos ya Caballero, hoy vamos a calentar el bupén Porque la señora Zoe Valdés Pues arremetió contra la novia de Luis Manuel Otero Alcántara Y no en una forma, ni siquiera a la que ella nos tiene acostumbrados En otra manera, un video que hizo En fin, lo tengo todo, vamos a hablar Voy a abrir líneas por primera vez en el programa Tengo número de teléfono Vuelvo a mi estudio de 200 mil dólares Después de una larga conversación con la CIA Negociamos ahí para que ellos vuelvan a patrocinar Despierta, Cuba también Así que estoy otra vez en mi perro estudio Para que no haya confusiones Compartan Compartan, sí, vamos a calentar Vamos a calentar porque me pareció muy feo Muy mal gusto, muy bajo Hasta para Zoe Ella se pasa, tú sabes que es una puerca realmente Aunque hay mucha gente que la quiere mucho y todo Pero es lo que es Es lo que es Muy grosera, muy vulgar Pero me parece que se pasó De castaño oscuro esta vez Voy a poner el video que lo tengo Para que lo comentemos entre todos Vamos a hablar sobre el caso de Luis Manuel El juicio que se le va a hacer mañana Vamos a hablar sobre Omara Ruiz Urquiola Que está presa ahora mismo Desaparecida realmente Porque nadie sabe dónde está Sabemos que está detenida Pero no sabemos dónde Vamos a hablar de ese caso Porque está en huelga de hambre y sed Y vamos a hablar de lo que dijo el ministro Ayer en la mesa redonda En fin, vamos a ver si me da tiempo Hablar todo eso Yo empecé un poco tarde Hoy tú sabes Pero no importa Vamos a ir cogiendo cajitas Porque hay que montarse otra vez En el En el, ¿cómo se llama? En el tren En el tren de Despierta Cuba Porque yo estaba, tú sabes Como volando Y tengo que aterrizar Porque la verdad es que Está, está esto Está el bullpen Para que te cuento, vaya Para que te cuento Bien Qué lindo Despierta Cuba Detrás de nuevo Ay, viste mi vida Viste, baby Ay, menos mal que me estás viendo hoy en vivo Dice Melba Flora Yo no la conocía Y no me parece una escritora Que valga la pena Muy chusma Bueno Vamos a poner el video de Zoe Ah, tengo también el desalojo De una mujer con sida Que recaudó la ayuda Para ella Alex Otahora en su programa Mi querido Alex Recaudó fondos para ella Y se le ayudó Con mil dólares Para que ella se pudiera comprar Una cama Un refrigerador Un ventilador Una aerocera O sea Para que tuviera Más o menos Un mínimo de condiciones Bueno, pues ella Como estaba viviendo En un cuarto Que se estaba cayendo encima Pues se metió Con otras ocho familias Otras siete familias En un En un local Y ahora las han desalojado Tengo ese video también Vamos a empezar Con Zoe Vamos a empezar con Zoe Porque Zoe Hola Luis Mariano querido ¿Cómo estás? Un beso mi amor Vamos a empezar con Zoe Porque Es realmente Uff Realmente Nada bonito Miren Miren ustedes Y ustedes me dicen Ahora voy a abrir las líneas Para que ustedes me llamen Y me digan Qué es lo que ustedes opinan Sobre esto Miren esto Mi señora De verdad Qué nerviosa Estoy Qué nerviosa Me acaban de detener Me han dado golpes Miren eso Sangre Miren sangre Sangre Tengo sangre Me llevaron por aquí Por allá Y yo he estado Muy mal Muy mal Muy mal Porque se han llevado No sé quién Y entonces Yo no sé cómo han hecho Porque Es que no puedo Es que no puedo Ahí En la esquina Ahí En el bulevar De Bueno De la pastilla Me han dado No sé cuántos golpes Díganme algo de eso Díganme algo De eso Ay Babi Te voy a dar el número Ahora mismo Mi vida El número Te lo voy a dar Ahora mismo Espérate un momentico Para que me llames Al número nuevo Mira Lo tengo aquí El whatsapp Al que ustedes Me pueden llamar Deja A ver Donde se lo pongo Se lo pongo En la cabeza Zoe A ver El whatsapp Del programa No de Zoe Es 941-213-1364 Ese es el whatsapp Al que me pueden llamar Para conversar Sobre Esto Alguien que me explique Hasta para Zoe Porque ella realmente Ella siempre No sabe Que es Bien Pasada O sea Ella se pasa Tres pueblos Y habla bien feo Bien vulgar Bien agresiva Pero esta vez Me parece Que además Con una muchacha Que es débil visual Una muchacha Que estaba Acabada Desde que le habían Dado una paliza Se habían llevado Luis Manuel La muchacha Estaba súper nerviosa Cuando hizo esa directa Dice Osana Valdés Horrible tanto cinismo Diosdado Corrales Dice Tengo la impresión De que Zoe Tuvo algún problema Con la novia De Alcántara Pero que problema Va a tener hijo Que va a tener Que problema Va a tener Dice Ana Ana dice Indefendible Muy retorcida Horrible O sea Yo me quedé Con la boca abierta Cuando vi eso Muy retorcida Además de Muy cruel Porque la muchacha Está pasando Por un mal momento A ver Vamos a ver Que está entrando La primera llamada Hello Hello Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Estoy en el aire? Sí, sí, sí Estamos al aire Es Sara No, no es Sara Es Liu Ay, chicas Que no te oyo ¿No me oyes? Espérate Sí, sí, sí Espérate Es que espérate Que te estás oyendo Por el teléfono Ah, no, no, no Tienes que oírme Por el La llamada Nada más Sí ¿Cómo estás? Ay, qué bueno Vete así En tu En tu escenario En mi hábitat natural Ay, chica Que puedo decirte A la vez Ella siempre Está retorcida Yo me quedé fría Babi No, no Es bajo hasta para ella Pero bueno Que puedo decir Estoy aquí cocinando De la cocina De la rucurrucu De la rucurrucu Dime algo de la Zoe Babi No puedo decirte nada Querida Es que Bueno, me bloqueó De Twitter Ella que me seguía Yo nunca la seguía Te bloqueó Sí Pero bueno Ella me había bloqueado De Facebook Antes Pero bueno Le importa Eso para mí Eso es una Eso es un Yo me siento glorificada En este momento No, yo también Ella me bloqueó Ella me prometió De bloquear en Facebook También Ahora Lo que yo no entiendo Es por qué En un momento En el que todos los artistas Se han solidarizado Con La situación De Luis Manuel Alcántara A un extremo Que hasta Cacho Tronco de comunista Lo han mandado A que se involucre Porque yo pienso Que eso es mandado Igual que lo de Silvio Sí Sí Está Está No entiendo Es un agente libre O sea No entiendo ¿Cómo es posible? Ella es un agente libre Querida Sí Ella es un agente libre Pero Dios mío Pero por qué Hace eso Con esa muchacha Y en una situación Tan Tan difícil O sea Yo entiendo A ver No sé Un problema físico Que tiene ella Pero Que más bajo Puede caer esa mujer Es impresionante A ver Yo puedo entender Que ella siento Un poco de envidia De Luis Manuel Porque A nivel artístico Lo que él ha levantado La solidaridad Que ha levantado De tantísimos artistas Es muy fuerte Bavi Cuando tú lees Esa lista De artistas Es impresionante La gente La calidad De los artistas Que están ahí Es muy grande O sea Estamos hablando De figuras Internacionalmente conocidas Y en el mundo del arte Con mucho Mucho prestigio Que han sacado La cara Por Luis Manuel Al punto Que ni los propios Comunistas Han podido Dejar De sacar La cara Porque es que Ha movido A todo el mundo O sea No ha quedado Nadie Excepto Zoe Pero imagínate tú Es que ella Es eso Ella es una envidiosa Para pensar Te acuerdas De lo que le montó A Giovanni Sánchez Ella es así Ella no puede ver Una persona Que En la cima Que ella Que tiene que estar Hablando de esto Seguramente Tiene alguna novelucha Podrida En el tapete Quiere que Hablame de ella Esto todo Dios mío Dios mío Dios mío Yo me quedé Me quedé impresionada Me quedé impresionada Con eso Vaya Sin palabras Honestamente A mí me dio asco Es lo que puedo decir Ella me dio asco Ella siempre me da asco Y Te dio asco Te quiero olvidarla Te quiero decir un chisme Antes de que le dé salto a otra gente Cuéntame ¿Sabes que la señora esa Aidee Díaz Otero Creo que se llama La que era la fundadora De la seguridad de Estado Sí Pidió que la Que la cremaran Y han tirado Y han tirado Sus cenizas En la Supuesta plaza De la revolución Ay Dios santo En mi vida Ay que horror Sí Así que No se coma nada Del suelo Que puede ser Hay de Díaz Si vas por la plaza No recojas nada Ay Dios mío Ay pero que Que horror Que la ceniza de esa Es el peor caso De contaminación ambiental Y mal gusto Y cuantas cosas Hay Pero que se cree Que esto es el potrero de ella Que horrible eso Por favor Por favor Bueno Y de esa señora Bueno La mamá de Malmierka La mamá de Malmierka Con razón Ese Malmierka Está con esa cara amargao Porque esa seguro Era tremenda Ese es el nepotismo La familia Totalmente La mamá Papá Y nene Tomó una excepción Totalmente Totalmente Bueno baby Te dejo para seguir Con mi Con mi esto Que tengo mucho todavía Un besito Un besito Chao Gracias Besito Bye bye A ver Déjame ver Por aquí Déjame bajarla acá Esto Deja ver Quien más anda por aquí Dice Diosdado Corrales Acabo de ver una directa De un ex vecino De ella en Cuba Hablando cosas De ella Donde la desenmascara Aquí en A Zoe Dice La verdad A mi me decepcionó Osana Valdés Dice A veces Creo que ella Como a De Semer No puede ser La persona Que ha escrito Esos libros Igual que De Semer Escribir esas canciones Tú sabes que yo he pensado Lo mismo de De Semer Ezequiel Enrique Dice Zoe Valdés Siempre ha trabajado Para la seguridad Cubana Ella es una vieja Frustrada Descarada Ay Ezequiel José Emilio Armentero Dice Saludo desde Valencia España Uri Fiel Seguidoras De tu programa Salud Suerte Y mucho H Ay gracias Igualmente Carmen Valiente Dice Es inexplicable Y yo quisiera Que ella responda A que se debe Esa respuesta Tan poco De todo Muy poco Profesional Dice Yoli Sosa No poco Profesional Es poco Ernestico Reyes ¿Cómo estás? Daniel Navarro Perdomo Dice La Zoe Está a falta De marido Ya lo expresó En una noche Erótica Con José Martí Pero con Pero con una mujer Con trastornos ¿Quién la puede Enamorar? Ismael Saubanel Dice Se le fue la mano A Zoe Bueno Una vez más La envidia Ciega A las personas Me está llamando Alguien A ver quién es ¿Hola? ¿Hola? Ah no Este no es Este no es Yo vi El video De un vecino De ella Desenmascorando La dice Melba Floral En Facebook ¿Dónde está eso? Mándenmelo Por favor Dice Diosdado Corral Eso es Era cumbi La fuerte De Alfredo Guevara El presidente Del ICAE Linda Cuba Dice Es una retorcida Buenas tardes Listoriel Bueno Yo la verdad Es que pienso Que sí está sintiendo Un poco De celos De envidia De Por la Toda la La solidaridad Que ha recibido Luis Manuel Otero Alcántara Yo pienso Que es algo Que se puede entender ¿No? En un artista Que sienta Esa envidia Hasta un punto Cuando ves Ese listado De artistas Solidarizándose Con Luis Manuel Otero Alcántara Yo puedo entender eso Pero lo que no está bien Es que lo Que lo saques Todo tu veneno ¿No? Que además lo digas Lo muestres Lo dejes Que se te salga ¿No? Normalmente Si tú sientes Eso Pues Si eres una persona Sana Pues tú Lo que haces Es alegrarte Por la otra persona ¿No? O Comprender que la otra persona Necesita esa solidaridad Porque está en una situación De extremo Peligro Para su vida Este muchacho Es un muchacho Que es joven Un muchacho Que Que obviamente Le tiene mucho miedo Por el activismo Que realiza en las calles Porque su arte Porque su arte Es político Porque su arte Es interacción Con la gente Y además Llama a la reflexión Llama a la acción Política Además A la acción De cambio Entonces Este es un muchacho Que necesita ahora mismo Todo nuestra solidaridad Luis Manuel Otero Alcántara Necesita De esa ayuda Y es muy Yo sé que es impresionante Yo tuve que hablar Con Ana Olema Que es artista Para que ella me explicara Quienes eran los que habían firmado Porque hay algunas personas Que yo conozco en esa lista Pero hay muchas personas Que yo no conozco Y Ana Olema Que es Una gran amiga Y una gran artista También me dijo Lio Es que en esa lista Es impactante Esa lista De gente Que ha firmado La carta De apoyo A Luis Manuel Otero Que además Le está diciendo Al régimen No vamos a declarar Contra Luis Manuel Y no aceptamos El invento O sea Declaran como un invento En los cargos Que se le imputan Esa lista Me dice Ana Olema Es impresionante Lio Es muy impresionante Porque están Nombres Muy espectaculares Dentro del arte cubano Nombres que además Jamás se habían pronunciado Por A nivel político En una causa De nadie Ni de nada Entonces Yo entiendo Que Los artistas Pues sientan Tú sabes Una cosilla De que este muchacho Con una trayectoria corta Pero muy impactante Tenga ese nivel De solidaridad Y de profundidad Y de profundidad ¿No? Yo puedo entender Pero De ahí a A burlarte De una muchacha Que es débil visual Que estaba en un momento Desesperada Que además lo repetía Estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa Obviamente lo estaba Ay que feo Estaba eso Que feo Que feo Muy feo quedó Eso Soy querida Dice Daniel Navarro La Zoe Está a falta de marido Yo Ay Ya eso lo leí Espérate De a mí para abajo Hola Dido Dice Melbach Que me va a mandar El 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 De eso por whatsapp Ay sí Sí mándamelo Elizabeth Valdivia Dice Es una vergüenza Como mujer cubana Babi dice A la Zoe Le dio un arrebato De envidia Yo pienso que fue eso Alexei Rodríguez Dice Ella está al servicio De la dictadura En estos tiempos Donde la guerra En las redes Cada vez Es más fuerte La dictadura Pierde Y está Mandando a todos Sus topos A salir A las cuevas De las cuevas A defender su tiranía Bueno esto es cierto Es cierto que están quemando Todos los barcos Todos los agentes Eso es cierto Y es cierto Que Yo Que esto de Luis Manuel Tiene varias Aristas Y una de ellas Es precisamente Tapar Lo que está sucediendo Con José Daniel Ferrer Que el día 12 Es Van a dictar sentencia Que es tapar También lo que pasa Con el coronavirus Que es también Tener un grupo De gente presa Que ahora están Dejando a Omar Ahora vamos a hablar Sobre eso Algo que es muy peligroso Porque ellos necesitan Tener Un listado De gente importante Presa para canjear En el caso De un bloqueo Naval a Venezuela Que cada vez Se ve más cerca Y bueno Ellos Están haciendo Estas movidas Para poder Salvar el pellejo A última hora Porque a mí me parece Que están en las últimas Vamos a ver Que tengo algo más Por acá Tengo algo más Por acá Y es El desalojo De la señora Esto es un video Cortesía de Cubanet Una señora Que tiene sida La señora En la que todos Sabrán quién es Porque Alex Otavola Estuvo recaudando dinero Para ayudarla Casi todas las personas Pusimos un granito de arena Para que ella tuviera Sus cositas Bueno pues ahora Después que ella Estaba abandonada Que vivía como una perra Directamente Pues El gobierno cubano La dictadura cubana La tiranía De Raúl Castro Y de Díaz Canel Pues le han Desalojado Ella Se metió En una casa Que estaba vacía Con otras siete familias Y ahora Los quieren desalojar De ahí Miren ustedes Lo que está pasando ahí Por favor compartan Porque esto es Un abuso Dicen El mes de abril De 2019 El portal digital Cubanes Sacó a la luz pública Un audiovisual En el que se mostraban Las carencias De Leonor Paz Una mujer cubana Con VIH La conmovedora historia Propició que desde el exterior Alex Otavol hiciera una campaña Para recaudar Y se le recaudaron Mil dólares Ella cansada de esperar Por una vivienda decorosa Que el gobierno Le había prometido El 4 de marzo De 2020 Junto a varias familias Tomaron Para mí mil dólares Tomaron posesión De una casa Todavía aquí Ninguno Se han parado En la puerta De mi casa Vinieron una sola vez Nada Me han resuelto Y aquí estoy esperando A que se paren En la puerta De mi casa No Y aquí vine Y si me vendría aquí Es porque no voy a salir De aquí Y aquí me voy a quedar Tiene que ser Que me saquen muertas Por ahí Pero no lo van a hacer Porque ya estoy cansada Allá Ya estoy cansada De pasar frialdad Estoy cansada De vivir en la humedad Estoy cansada De vivir en los ríos Estoy cansada De hacer caca En tanquete Y tirarla para arriba Estoy cansada Ya, ya, ya Estoy asfixiando Y aquí no cojo ni catarros Y aquí no me duele nada Porque aquí no hay humedad Aquí no siento nada Aquí me siento de humedad Me dijeron que no estaban terminadas O hablando Me dijeron que no estaban terminadas A ver Ahora pregunten ¿Qué les falta a esto? Pregúntenle ¿Qué les falta a esto? A evitarlas nada más A evitarlas nada más Lo que les falta a esto Todo está bien Tienen luz Ya tienen todo Ustedes ya lo tienen todo ¿Por qué no lo han? Esa es la explicación Que quiero que me entienda ¿Por qué no lo han entregado? Yo estuve para acá Y me metí en esta casa Porque llevo 23 años en Indaje Estoy la presidenta Estoy en el proyecto este de aquí Estoy trabajando y todo Y de planificación del gobierno Que me tocaba ahora Me quitó la casa para hacer una de alberga Yo no metí en la casa de nadie Porque esta casa llevan 3 años cerrada Y nosotros con problemas de vivienda Mojándonos Con tremendo susto Cada vez que yo a veces sube el río Se me ha llevado los roquitos que tenemos Esto es un proyecto de aquí Yo creo que yo merezco Una casa de aquí Si no me la dan en un momento Yo tengo que hacer algo Porque no puedo morir en Indaje O sea, más o menos ¿Cuántas personas fueron las que ocuparon la vivienda aquí? Ocho personas Ocho familias Porque ya debía Hace como 4 o 5 años Que estas casas están hechas Y no la han acabado de ver En relación a eso Habían dicho que las casas no estaban terminadas ¿Cómo las vieron ustedes? Bueno, para mí están terminadas Ahí les están hasta los comentarios Aquí se está llanando De solucionar un problema No ha de acabar Si me lo hubiesen querido Les pongo el profesor Y se llena todo con la policía ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? ¡Buenasидas! ¡Buenasid! ¡A la Biblia! ¡A la Biblia! ¡A la Biblia! Yo entiendo que el presidente de esta república, Díaz Canelli, dijo que todo el mundo tenía derecho a una vivienda digna. Dice que Leonor confirmó que le habían otorgado la vivienda. Ahí no entendí. Nani, me estás haciendo una videollamada. Una videollamada. Vamos a ver qué dice Nani. Hola, Nani. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Sí, baja un poquito la referencia. Ya, ya. Mira, es que te queríamos decir. Nosotros conocimos a Zoe Barnett en la unidad una vez. ¡Oh, no me digas! Sí, en la unidad la conocimos una vez, pero me pareció muy mal cuando vi en el programa Dotahola ver la burla que hizo a esa muchacha. Me pareció muy grosera. Aparte que no la sigo por eso mismo, por las groserías. Nosotros somos cubanos y vivimos aquí en España. Y sí me parece muy grosero el comentario que hizo y las malas palabras y esas cosas. No estoy de acuerdo con eso. Parece mentira que una persona que sea escritora, ¿sabes? Claro, parece mentira que nos dé esa imagen, ¿sabes? Increíble. Es que además de poca compasión, porque la muchacha estaba en una situación muy difícil cuando hizo esa directa. ¿Tú sabes? Lo que no hicimos nadie, ¿verdad? O lo que no hicimos casi nadie. Exacto. Y especialmente Zoe no hizo eso en Cuba. Especialmente Zoe fue funcionaria del régimen castrista por muchos años. Y estuvo casada con un funcionario del régimen castrista. O sea, en Cuba Zoe no dijo, ni esta boca es mía. Oye. 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 ¿Entonces? ¿Cómo? Sí, siempre estoy ahí, pero nunca tuve el gusto así de hablar así con ella, pero sí me parece muy vulgar eso. Me parece mentira. Eso nos da una mala imagen ante el mundo. Totalmente. Para expresar lo que uno siente, ¿no? No tiene precisamente que decir palabrotas, malas palabras, ni cosas tan ordinarias como esas, ¿no? Me parece. Totalmente. Es mi punto de vista, mi criterio muy personal. Totalmente. Muchísimas gracias. Igualmente, querida. Besos. Gracias. Hasta luego. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Que me llamen! ¡Ay, esto me encanta ahora! Esto es nuevo. Es realmente terrible, terrible. Terrible. Sin palabras. Sin palabras, señores. Sin palabras. Tengo que hablar de Omara. Tengo que hablar de Omara porque Omara está desaparecida. Omara Ruiz Urquiola está desaparecida en Cuba. No se sabe dónde está. Ayer estuvieron buscándola Oscar Casanella y Adonis Milán, dos de sus amigos por todas las unidades policiales, ella y también Iliana Hernández y la periodista Camila Acosta están desaparecidas. Yo tengo su foto por acá. Me parece que la tengo acá. Me parece. Vamos a ver dónde lo puse porque, como tú sabes, me reorganicé hoy. Creo que lo... ¿Será que lo puse acá? Ah, sí, sí. Lo puse acá. Espera. Lo puse acá. Lo puse acá. Omara Ruiz Urquiola es una paciente de cáncer. Es una profesora universitaria de Historia del Diseño. Es una mujer con tremendo prestigio en Cuba. Una mujer que mucha gente la conoce, que mucha gente le tiene cariño porque es una mujer muy inteligente, muy educada y que además es muy recta, muy honesta y muy justa. Y Omara ha estado este lunes, o era este martes, porque fue ayer en una protesta por la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara en el Vedado, en 23 y 12. Estaba allí con un muchacho que se llama, tiene un nombre rarísimo, se llama Abuna Haya, creo, y a Camila Acosta, una periodista de Cubanet. Y Liana Hernández estaba allí también con ella. Y bueno, resultaron que se lo llevaron a todos presos. ¿Por qué tú sabes? En Cuba es pararte en una esquina. A decir libertad es un escándalo público. O sea, tú no puedes decir libertad. La libertad de expresión no existe en Cuba, eso lo sabemos. Y entonces no se respeta porque en realidad existe. Existe, nadie te la puede quitar. Entonces, pues bueno, a Omara ayer se la llevaron presa. Omara publicó en redes sociales. Estas son las otras dos muchachas. Y Liana Hernández y Camila es la del medio. Y la que está pegada a la izquierda es Omara, la de la sonrisa amplia, que tiene una sonrisa bella, Omara. Por favor, compartan porque Omara está desaparecida. Omara es paciente de cáncer. Omara está en huelga de hambre y sed ahora mismo. Y es muy peligroso lo que Omara está haciendo porque puede morir. Yo no creo que Omara y Ariel Ruiz Urquiola, su hermano, yo iba a hacer hoy un programa especial sobre él, pero dadas las circunstancias, he tenido que cambiar el plan porque había que hablar de este problema. Que Ariel Ruiz Urquiola, su hermano, hizo una huelga de hambre también muy sonada hace un par de años y le inocularon el virus del VIH. Y su hermano hizo hoy una directa desde Alemania, donde él está para atenderse esa enfermedad que le inoculó la seguridad del Estado. Hizo una directa diciendo que Omara no va a resistir una huelga de hambre y sed por muchos días. El cuerpo de Omara está débil. Además, ha estado recibiendo dosis inexactas del medicamento para luchar contra su cáncer, que es muy agresivo. Un cáncer muy agresivo de seno que si ella no tiene ese medicamento, pues la mata, la corroe, la piel se destruye. O sea, es algo bien serio lo que ella tiene. Y bueno, Omara desde anoche, desde la tarde que se la llevaron detenida y que ella desde la patrulla mandó un mensaje y dice Me están llevando para regla. No voy a comer ni a beber nada. Y a la gente, a los que estaban con ella, le gritó que ella iba a huelga de hambre y sed. Entonces estamos ahora mismo haciendo un llamado urgente. Por favor, compartan para que todo el mundo se entere de lo que está sucediendo con Omara Ruiz Urquiola y con Iliana Hernández y con Camila Acosta, un día después del Día de la Mujer en Cuba. Esta es la manera en que el Partido Comunista trata a las mujeres cubanas. Solamente por pararse en una esquina a pedir libertad para un joven artista cubano que no ha hecho nada tampoco. O sea, no han cometido delitos. Ninguno ha cometido delitos. Tengo por acá, Alexei Rodríguez dice, si Omara está siendo tan firme en este momento, tenemos que hacer todo lo posible porque se sepa esto en todo el mundo. Así mismo es. Annelis dice, un círculo de ancianos que no tienen idea de quién es Luis Manuel Otero. Son los que protestaron en esa, es decir, hicieron una contraprotesta, un grupo de viejitos a las muchachas y estaban diciendo que Luis Manuel era un delincuente. Sin saber ni siquiera quién era Luis Manuel, porque en Cuba tú te paras en una esquina y tú dices libertad para fulano y ya eso tiene que ser un escenario y un delincuente. ¿Verdad? Porque no hay nadie decente que quiera cambiar el sistema en Cuba. Todo el mundo es delincuente. Dice Babi, Ariel hizo una directa esta mañana muy sentida. Sí, yo la vi, pero de eso mismo estaba hablando. Le mandaron un asilo de ancianos como tropa de choque. Perdieron la juventud hace rato. Sí, sí, porque es real. Ellos no tienen a nadie que los apoye. Látigo con Cascabel dice, serán juzgados por todos sus crímenes. Serán juzgados. Lisette Cole dice, desaparecieron después del video que subieron. ¿Cuál video? Dice Babi, así maltrata la dictadura a la mujer cubana y al movimiento feminista no se inmuta. Sí, porque el movimiento feminista lo que está es para azuzar a la masa en contra del capitalismo. Eso es lo que le importa, desestabilizar el sistema. El feminismo, vaya, ya eso no es feminismo. Eso es comunismo. Pero en una versión de ideología de género, la gente no se da cuenta y especialmente en la comunidad LGBT y en la juventud no se dan cuenta que el movimiento feminista actual es en realidad un movimiento comunista. Que no tiene nada que ver con los derechos de la mujer, que ya tenemos los derechos de la mujer, no tiene nada que ver con derechos LGBT, no tiene nada que ver con nada. Es simplemente para desestabilizar sociedades y países. O sea, no hay más nada. Bueno, quiero comentarles de estos tres muchachos. Estos tres muchachos estuvieron hoy repartiendo una carta, la carta que se ha firmado por más de 3.000 personas, entre ellos miles de artistas muy, muy, muy famosos y muy importantes. Pero también mucha gente común como yo, como tú, como cualquiera que haya podido firmar la carta en change.org, pues allí el muchacho en Cuba, con estas dos muchachas tan bellos, pues repartieron esa carta a muchas instituciones cubanas para que sepan que más de 3.000 personas han firmado por la libertad de Luis Manuel, asegurando y avalando la inocencia de Luis Manuel. Y yo quiero ponerles, esto fue lo que él dijo, dice, nuestras caras pícaras cuando entregamos en distintas instituciones culturales la carta de casi 3.000 firmas que pide la liberación de Luis Manuel y las funcionarias que nos reciben se dan cuenta de golpe de qué se trata. Y el rostro poco a poco se les transforma, la cabeza se les cae, la sangre se les solidifica y se cuartea, los ojos se inyectan de callado en pingue y toda la amabilidad inicial se convierte en falsa cordialidad a la que respondemos con más buenas maneras y las mejores vibras personales. Señores, bravo, bravo por estos muchachos, bravo por estos muchachos que fueron de institución en institución entregándose a 3.000 firmas porque no podemos permitir que ellos hagan las cosas impunemente. Ellos tienen la fuerza, pero nosotros tenemos la verdad y tenemos las redes sociales y tenemos la verdad en la mano y esto no es fuera de las redes sociales. Esto es maravilloso que hagan esto muy, muy bien. Bravo por ellos, bravo por ellos. Déjame ver lo otro que quería mostrarles. Es un comunicado urgente que hizo el movimiento San Isidro que dice informamos a todas las personas interesadas e involucradas en la justa defensa de Luis Manuel Otero sobre los próximos pasos en un proceso judicial. El primero de los juicios relacionado con el ultraje a los símbolos patrios se realizará el miércoles 11 de marzo a las 9 de la mañana en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en Carmen y Juan Delgado en La Víbora. Así que ellos están haciendo un llamado a todas las personas de buena voluntad que quieran personarse en el juzgado de 10 de octubre en Carmen y Juan Delgado en La Víbora mañana 11 de marzo a las 9 de la mañana. Pues que por favor lo hagan, que vayan allí, que muestren su solidaridad con Luis Manuel. En Twitter estamos dando la lata todavía con el hashtag FreeLuisManuel. Por favor, usar FreeLuisManuel. FreeLuisma no puedo contarlo. Estoy tratando de contabilizar cuál es el apoyo que ha tenido Luis Manuel, que está teniendo. Así que vamos a enviar tweets dirigidos a Díaz Canel, dirigidos al Parlamento Europeo, dirigidos a Amnistía Online para que sepan que la injusticia que se está cometiendo con Luis Manuel. FreeLuisManuel es el hashtag y recuerden a Díaz Canel pues se le tira duro exigiéndole porque ese es el que lo puede liderar porque en Cuba no hay justicia, no hay separación de poderes. Es obvio que es su tiranía, su dictadura la que está juzgando a Luis Manuel Otero Alcántara. Y además lo está haciendo con toda la intención del mundo para tratar de tapar todo lo que está pasando alrededor y tenernos entretenidos. Por eso tenemos que hacer acciones por la libertad de Luis Manuel, tenemos que hacer acciones para visibilizar su caso, pero no podemos abandonar el resto de las acciones por el cambio en Cuba. Recuerden que no hay que ir al primero de mayo, sobre todo porque hay coronavirus en Cuba. Y de eso les quería hablar, de eso les quería hablar porque ayer hicieron una mesa redonda, después que yo hice el programa aquí, que dije que había coronavirus en Cuba, porque hay coronavirus en Cuba. De hecho, fíjate si hay coronavirus, que el ministro dice que el nuevo coronavirus no hay, pero el viejo sí, ¿verdad? Ok, vamos a hablar sobre eso porque ellos hicieron una mesa redonda ayer en la que no dijeron nada, tú sabes que ellos hablan por dos horas y no dicen nada, pero hay algunas cosas que sí se pueden inferir y tienen una cara muy dura y mienten más que hablan. Quiero ponerles aquí para que ustedes vean un pedacitico, un resumen de lo que hablaron y vamos a comentarlo. Vamos a comentarlo, creo que... ¿Lo tengo acá? ¿Lo tengo acá? No. Lo tengo aquí yo creo. El ministro, sí, míralo acá, el ministro. Desde el surgimiento de los primeros casos en China en diciembre del pasado año, el coronavirus SARS-CoV-2 se ha extendido rápidamente por el mundo y ya se confirma su presencia en cerca de 100 países con más de 109.000 casos de personas infectadas y 3.811 fallecidos. En la región de las Américas son ya 12 las naciones que reportan casos positivos al germen. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, señaló que en ese contexto Cuba procedió al diseño e implementación de un plan para la prevención y el control del nuevo coronavirus discutido con las autoridades de gobierno y de salud en todos los territorios del país. Por su parte, el ministro de Salud, Conce Ángel Portal Miranda, indicó las medidas de prevención necesarias para evitar la propagación del virus. Lavarse las manos frecuentemente, usando agua y jabón, pero no es lavarse las manos como normalmente se hace. Es decir, hay que lavarse bien las manos, frotándose las manos, para lograr quitar todas las posibilidades de suciedad o huestigio del virus que puede estar en las manos. Este virus es bien susceptible a las soluciones alcohólicas y al hipoclorito de sodio. Por lo tanto, es importante también que las personas, cuando se lavan las manos, puedan utilizar el hipoclorito de sodio al 0,1%. El titular de Salud recomendó además el cubrir la boca y la nariz con un pañuel al toser o estornudar, evitar contacto con los ojos, nariz y boca, recurrir de inmediato a las instituciones de salud en caso de presencia de síntomas y no automedicarse, pues los antibióticos no son de utilidad en esta situación. Portal Miranda explicó además las medidas de control sanitario en vigor en todos los puntos de entrada al país. Se ha incrementado realmente todo el control, tanto en puertos, aeropuertos, marinas internacionales, sobre aquellos viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de COVID-19, buscando la atención de signos y síntomas respiratorios que permitan tomar medidas oportunas sobre esta persona. Recientemente hicimos un recorrido con el Ministerio de Transporte, con la aduana, fuimos a cada uno de estos lugares, estuvimos chequeando el cumplimiento de las mismas, porque sin lugar a dudas este es un eslabón importante dentro de la construcción que podemos hacer para determinar a tiempo la entrada de una persona que pueda llegar al país. Las máximas autoridades de gobierno reiteraron su compromiso con el ejercicio de una gestión pública responsable en relación con el enfrentamiento al nuevo coronavirus. El nuevo coronavirus no ha entrado al país, es decir, no hay hoy en Cuba el nuevo coronavirus. A pesar de determinadas insinuaciones que se han hecho, comentarios en las redes, que si ya está en Cuba, que si nosotros no lo hemos informado, le podemos asegurar a nuestro pueblo, y no le quepa la menor duda, de que si este virus entra al país, lo informaremos de inmediato a nuestro pueblo, como siempre lo ha hecho nuestra revolución. En este sentido será vital la actuación serena de la población para rechazar noticias infundadas y mantenerse atentas a las informaciones que publiquen los medios de comunicación masiva. Melvin Yuel, Sistema Informativo de la Dirección Cubana. ¡Ay! ¡Ay, chicos! ¡Ay, ay, ay! De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. A ver, a ver, vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. Dice el señor ministro, el señor primer ministro de Cuba, porque acá en él no tiene cara para pararse ahí y decir mentiras, ¿verdad? Para eso tienen al primer ministro, que además tragó en seco, si ustedes tienen oportunidad, pueden mirar los cinco primeros minuticos de la mesa redonda, que cuando lo presenta Randy, en seco. Y si miras los primeros diez minutos, cuando él traga en seco miles de veces, estaba súper nervioso porque mintió miserablemente cuando afirma que no hay coronavirus en Cuba, porque sí hay coronavirus en Cuba. Entonces, él dice que para evitar todo eso, pues lo que han hecho ha sido reunirse, hacer reuniones en una pila de lugares y de provincias. El coronavirus se propaga precisamente en las multitudes. Algo que vimos en España, lo pueden ver en despiertacuba.com, que lo puse ahí con todo lujo de detalles, que se ha duplicado en menos de 24 horas el número de pacientes en España por las manifestaciones. Que se hicieron masivas en las calles. Una cosa súper irresponsable. Y es lo mismo que está pasando ahora mismo. En Cuba no están diciendo la verdad. Están diciendo que para evitar todo esto, se pusieron a reunirse. Señor mío, lo primero que usted tiene que hacer, si usted está en Cuba o está en cualquier parte, es evite aglomerarse. Evite las colas. Evite las reuniones. Evite los conciertos, el teatro, el cine. Todos los lugares, los hospitales, las oficinas. Italia ha colapsado. Italia está cerrado por completo. Usted no puede, para evitar la propagación, reunirse y hacer un recorrido por todo el país y mover a la gente de aquí para allá y de allá para acá. Interesante. Dice que hay que lavarse las manos mucho con agua y con jabón. ¿Qué jabón? ¿Qué agua? O sea, hello. ¿Cómo tú vas a decirle a la gente en Cuba que no tiene jabón, que no tiene agua, que no tiene nada? Que tienen que lavarse las manos con jabón. Y dicen que en Cuba no hay. Hay coronavirus en 105 países. Pero en Cuba, que no hay jabón y no hay agua. No hay. O sea, por favor. ¿Qué es lo otro que dice? Hay un, él menciona algo químico ahí que yo no sé exactamente qué cosa es. Que es hidroclorito de sodio. Creo. Dice él que es muy importante usarlo al 1%. ¿Alguien me puede explicar? ¿Un científico que me puede explicar qué cosa es eso? Porque yo no sé qué cosa es eso. Oye. Yo no sé qué cosa es eso. Realmente. Alguien que me explique. Porque yo estoy perdida en el llano. Ay, espérate, no. El ministro no. Otra vez. Estoy perdida en el llano. No sé hidroclorito de sodio de 1% de dónde lo van a sacar. Y dicen. Ah. Dicen que en los aeropuertos. Ellos están. Extremando las medidas para detectar los virus. La gente infectada. O sea, tienen a la gente con máscara. Tienen a la gente con máscara. Voy a ponerme acá. En los aeropuertos. La gente de migración. La gente de aduana. Pero no han cerrado fronteras con Italia. Que está full. No han cerrado fronteras con España. No han cerrado fronteras con China. Siguen arribando personas de China. De España. De Italia. Ustedes todavía me van a decir que no hay coronavirus en Cuba. Y con la cara tan dura que él dice. El nuevo coronavirus no hay. Entonces el viejo sí. Repito. Ah. Y dice él que no. Que no hay coronavirus. Que no hay coronavirus en Cuba. Que ellos van a estar informando. Siempre. En cuanto haya un caso. Como siempre. Hace la revolución. O sea. Siempre mienten. Porque en Cuba no hay dengue. En Cuba no hay cólera. En Cuba no hay zika. Nunca la televisión. Ni el Ministerio de Salud. Alerta sobre estas cosas. La gente se muere. Y nadie se entera. ¿Verdad? Entonces como siempre. Te van a mentir. Mi recomendación para todos los cubanos. Que están en Cuba. Y a los que viajan a Cuba. Es número uno. Que eviten las colas. Que eviten las aglomeraciones. Número dos. Que piden a su familiar en el extranjero. Que les manden jabón. No hay otra. Porque obviamente. Si van a las tiendas. Se están arriesgando. A contagiarse. En esas colas. En las colas. Es un peligro tremendo. El riesgo de contagio. Entonces. Aconsejo también. Que no vayan a trabajar. Que no manden a los niños a las escuelas. Que se hagan ustedes mismos la cuarentena. Que no vayan a los aeropuertos. A conciertos. A teatros. A cines. Que no vayan al primero de mayo. Pero ni. Ni jugando. Que no vayan a los aeropuertos. O sea. Los que van de aquí para allá. Son guapos. Realmente. Y los que están allí. Yo. Me quedaría en mi casa. Y dejaría a mi niño en mi casa. De toda la familia en casa. Lo más que pueda. Eviten el contacto con el exterior. Porque la cosa está. La cosa está muy dura. La cosa está muy dura. Dice. Babi. Evitar las colas. En lo posible. En Cuba. Te mueres de coronavirus. O de hambre. Alexei dice. Eso lo vendían en la farmacia. Se aplican unas gotas. En una cantidad de agua. Para rebajarlo al 1%. O el hidroclorito ese. Daniel Navarro dice. Ah. Era para echarle al agua. Es la gótica para echarle al agua. Daniel dice. Claro que hay coronavirus. Su manera de actuar. Los delata. Por supuesto. Por supuesto que hay. Pero es una. Es tan irresponsable. No decirlo. Claro. A lo mejor ellos quieren de verdad. Que se muera la mitad de la gente. Porque ellos. Como no tienen válvula de escape. Por estos días. A lo mejor. Es que necesitan. Que se muera. Media Habana. Para que. Ya. En vez de valsero. ¿Verdad? Y en vez de por la frontera. Como no hay frontera. No hay manera ya de nada. Pues a lo mejor están. Mira. Lo que quieren es que la gente. Guinda el pion. Ya hay ajo marrón. Y Francia también. Ya Francia está cerrada también. Oh my God. Y sin embargo. No está. Y España. Después de mucho batallar. Después de duplicar sus casos. En 24 horas. Con esa marcha feminista. Preciosa que quedó. Y todos los partidos. Me dieron la pata ahí. Vox se disculpó. Y lo puse también. En despiertacuba.com Así que los invito. A que pasen por ahí después. Porque realmente. Fue. Fue duro. Fue duro. Pasaron de. 430 casos. A 1080 casos. En menos de 24 horas. Él se llama ping pong. Dice. O balsam. Babi dice. También le están diciendo. A la población. Que usen toallitas antibacteriales. Y rociadores desinfectantes. Para limpiar sus superficies. Dime algo. Y de dónde van a sacar esa. Caballero. De dónde un cubano va a sacar. Toallitas antibacteriales. Y rociadores desinfectantes. Hola Yaya. ¿Cómo estás? Maite dice. Como siempre. Ha mentido la revolución. Así mismo es. Dice Daniel. Como me gustaría ver. Cuatro ovejas. En el desfile. El primero de mayo. Ahí sí creo que la dictadura. Está agonizando. A mí me gustaría verlo vacío. Vacía la plaza. Aunque bueno. Quiero decirte. Que si mandan a todos los comunistas. Para la plaza. Y está el coronavirus. Pues igual. Se mueren el 90%. Y Raúl en la plaza. Ellos no tienen paz. Ellos no tienen paz. Ay chico. Pablo. ¿Cómo estás? Saludos. Ah dice. No. Me refería a que aviones. Dice Yaya. Me refería a que aviones siguen llegando de Francia a Cuba. Oh. Exactamente. Exactamente. Y de China. Reinaldo dice. El médico que lo confiese. Va para Villa Marista. Rey Rico. Dice. Te pareces a Lady Di. Muy bonito. Muy bonita con la cinta. Ay gracias. Estoy aprendiendo. Cómo peinarme. Con este velo así. Porque no. No. Muy bien. Pie con bola. Hola. Hola Esteban. ¿Cómo estás Esteban? ¿Cómo está Cuba mijito? Ten cuidado por favor. Mira Esteban nos está mirando desde Cuba. Tienes que tener cuidado. No vayan. A ir a las colas. Si es posible. Evita las colas. Evita salir de la casa. Eviten las aglomeraciones de personas. Porque la dictadura está mintiendo. En Cuba sí hay coronavirus. Y si ustedes no se cuidan. Van a contagiarse todos. Porque esta epidemia no hay quien la pare. El mundo entero está contagiado. Y me dio mucha gracia. Porque había. En un grupo de comunistones. Había un tipo diciendo. Que como en Cuba no había. Ninguna. Ningún. ¿Cómo se llama? Infectado. Y en Estados Unidos había 200 no sé cuántos. Pues eso demostraba. Que la mala higiene que había en Estados Unidos. Que Cuba tiene mejor higiene. Que Estados Unidos. Díganme algo de eso. Díganme algo del troll soñador ese. De la ciberclaria soñadora. Yo me quedé muerta. Con eso. Dice Babi. Vi en Twitter un periódico local. Diciéndole a la gente. Que se hagan las mascarillas en la casa. Ay Dios mío. Qué horror. ¿Cómo se van a hacer las mascarillas en la casa? Alexei dice. Está súper original tu estilo. Ay gracias. Dice Esteban. La Habana está llena de italianos. Dios mío. No. Llena de italianos. Italia está llena de coronavirus. Ay Dios santo de mi vida. Ya ella dice. Yo le dije a mis padres que se hicieran los tapabocas para protegerse. Ay Dios mío de mi vida. Que me has dejado traumada con eso Esteban. Qué peligro. Y ellos todavía tienen la cara dura de decir caballero que no hay coronavirus. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno. Me tengo que ir. Cotex. Dice. Dice Babi. ¿Dónde van a sacar los cotex? Rey rico rico. Muy difícil. Muy difícil. Dice. Yaya Liu. Toca hacerles en la casa. Porque no hay otra manera de que puedan protegerse. Ay Dios mío. Qué horror. Más vale que se queden en la casa caballero. Que se queden en la casa porque el peligro de salir es terrible. Virgilio dice. Están haciendo tapabocas de telas. Ay Dios santo. Dice Alexey. El tema es que los tapabocas realmente eficientes son los herméticos que tienen un filtro. Claro. Eso. Eso no protege así. Ay Dios mío. Qué horror. Qué horror. Yo me quedo fría caballero. Yo me quedo fría. Pero bueno. Si ustedes están aquí ahora en Estados Unidos o en España o tú sabes en un país con higiene, con mascarilla, con un gobierno que no te engaña, España más o menos, pues tienen que llamar a My Cosmetics Señor y caballero porque además si no te quieres operar ahora porque ahora estás con el coronavirus y no quieres salir de tu casa, pues llamas y reservas el precio que tiene ahora especial en un montón de, en un montón de, ¿cómo se llama? Procedimientos. Tienen aumento de senos, tienen tomitos para la cintura, tienen, levantan el pompis, oye tú, para estar así criollita, completa, bella, tienes que llamarlos. Y además tienen unos precios súper especiales ahora. Bien baráticos las liposucciones desde 300 dólares el área de lipo. Buenísimo precio. Igual el aumento de senos desde 2.500. Tienen que aprovechar ahora mis niñas y llamar. Y además reservan. Reservan ese, ese precio de especial y van pagándolo poquito a poco cada mes. Y después, cuando ya están ready, pues se lo hacen. Así que si ahora no quieren salir de la casa por el coronavirus, empiezan a reservar su cirugía. Lo pueden reservar desde ya. Así que llamen al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue, mi amor. Si quieres tener el cuerpo de tu vida, llama a MyCosmetic Surgery enseguida. A un trenco de pompis, las mejores financieras de Stylane y Botox para MyCosmetic Surgery. Eres todo para mí, y si hoy me veo tan bella, eso te lo debo a ti. 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, apúrate y llama. 305-264-9636. ¿Cómo? Caballero, me encantó. Dice Mayisa de Seattle, hola de Gitalia. Hola. Manny Catalano, dice, saludos cordiales desde Delaware, excelente programa, gracias. Te cayó el Soes Virgo en el comercial, sí, Babi. La tuve que quitar rápido. Virgilio dice, lo leí, que en Santi Espíritus los están haciendo los tapabocas de tela con tres capas, ya tú sabes. Lázaro Álvarez, viva Cuba Libre, viva. Elisa de Cruz dice, todo tipo de cosas para desinfectar. Busquen la foto de Sandro Castro, mañana vamos a hablar sobre eso porque Sandrito y compañía están en desgracia, les han sacado mucha información y todo eso. Pero yo la información que quiero es de la otra parte, de la familia que está ahora en el poder, que es de los Castro, spin. A ver si logramos que los Castro, Soto de Baez, suelten la información, mi vida. Venganza, venganza, es lo que deberían tomar. Me voy, mi gente bella, los amo, los quiero, me quedo corta. Nos vemos mañana, que volvemos al tren de pelea. Besitos, libertad, cabecera que me voy, cortinita. Despierta Cuba Despierta Cuba, despierta Cuba ya Suscríbete Despierta Cuba, despierta Cuba ya Oye chico, despiértate Mira que ya amaneció Y mira a todos Comparte